Hermanos y hermanas, hoy es el primer domingo de cuaresma. La cuaresma es cuarenta días de paso del tiempo. Jesús nos muestra estos cuarenta días de paso del tiempo. El Evangelio dijo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció cuarenta días, y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes, y los ángeles le servían. Este paso de tiempo son estos. Jesús pasa los límites de la tentación de Satanás para ser fiel a su misión. Jesús pasó de estar solo para estar intimamente conectado a su Padre. Jesús pasó de estar con animales salvajes para ser atendido por los ángeles. Al final, Él estuvo victorioso y listo para enfrentar los demonios del mundo con amor. Y su victoria es nuestra victoria también. ¿Por qué? Él nos escogió a nosotros en lugar de Satanás. Él nos ama más que al mundo. Él hizo disponible para nosotros el reino de Dios. ¿Qué tal nosotros? ¿Qué hacemos para practicar el arrepentimiento que nos muestra el tiempo de cumplimiento? Algunos ejemplos de este tiempo de cumplimiento del arrepentimiento son las siguientes experiencias reales de las personas de hoy. 1. Ustedes despiertan en la mañana de buen humor. Después camino al trabajo. Mientras manejan, alguien los corta en el camino. La tentación es maldecir. Pero si ustedes escogen bendecir a la persona que les cortó en el camino, ustedes serán bendecidos. Este es arrepentimiento el tiempo de cumplimiento, porque ustedes han escogido ser buenos. Ustedes van al centro comercial y simplemente quieren comprar algo que necesitan. Pero porque hay varias tiendas ofreciendo descuentos como 70% o 50%, compren una llave y una gratis. Ustedes sienten la tentación de hacer compras impulsivas. Pero ustedes deciden no ser controlados por sus deseos personales. Este es arrepentimiento el tiempo de cumplimiento, porque ustedes escuchan y practican los valores del Evangelio de pobres de espíritu. Ustedes fueron a Las Vegas. Sus manos están ansiosas porque han visto las máquinas de jugar o las mesas de cartas de cartas juegos. Ustedes sienten la compulsión de apostar, pero ustedes escogen ver espectáculos y simplemente disfrutar de la vida. Este es arrepentimiento el tiempo de cumplimiento, porque ustedes escucharon su conciencia y no se rindieron al llamado de su apetito. Ustedes regresan a casa después de trabajar y están enojados por el trato al que les dieron sus compañeros de trabajo. Estos niños tenían una algarabía corriendo a su alrededor, y ustedes no pueden descansar. Ustedes estaban a punto de gritarles, pero no lo hicieron, y en lugar de eso los tomaron a cada uno de ellos en sus brazos. Este es arrepentimiento del tiempo de cumplimiento y la presencia del reino de Dios, porque ustedes no dejaron que su coraje jugara con sus emociones, pero en lugar dejaron que el amor saliera de sus corazones, abrazando a sus hijos. Hay otros ejemplos que ustedes pueden hacer. Simplemente dejen que la cruz limpie sus corazones de las cosas malas y permitan que sus corazones amen la cruz de Jesús, la cual nos muestra el camino hacia el reino de Dios. Recuerden estas sabias palabras de renovación. Mantengan sus pensamientos positivos, porque sus pensamientos se conviertan en palabras. Mantengan sus palabras positivas, porque sus palabras se convierten en su comportamiento. Mantengan su comportamiento positivo, porque su comportamiento se convierte en sus hábitos. Mantengan sus hábitos positivos, porque sus hábitos se convierten en sus valores. Y mantengan sus valores positivos, porque sus valores se convierten en su destino. Hermanos y hermanas, y hoy nuestro destino es la Eucaristía. El tiempo de cumplimiento, el reino de Dios está cerca. Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.